Hola, Eva. ¿Pero por qué estás en mi tiempo? Vinimos por Arruda para rescatar a Jay Jay. No. Jay Jay está en 1987. ¿Ahí? Cuidado. ¿Qué fue eso? Si está ahí y no ha desaparecido, tenemos que ir. Bueno, déjame ayudarte. Esto te va a tardar menos. ¿Va, Eva? ¿Vos crees que volvió a cambiar la línea temporal? Es una hipótesis, pero no lo sé. No, no, no. No puede ser. Estamos en los... ¡Los años ochenta! Los guardianes Jay Jay. ¡Corre! Que no se escapen. Yo no me quiero olvidar de ti. Ni que me aburren de tu vida. No podemos poner en peligro el universo por lo que sentimos. Jay Jay, el universo ha tenido mil problemas y todos los ha podido solucionar. ¿Qué va? No puedo dejar de pensar en Jay Jay. Lo estoy perdiendo y cada vez más porque sigue pensando en Eva y sigue recordándola. Mejor perderte que encontrarte. Qué sufrimiento tener que escucharte. Hay actividad electromagnética inusual en 1957 y en el año de Eva. No sé qué pasa, que no puedo parar de saltar y de saltar en el tiempo. Mira, María Antoñeta. Espérate, tengo que decir lo que siento, Dios. Creo que alguien está celoso. Oye, ¿qué estás poniendo a Eva en peligro? Que no se escapen. Si eres una anomalía, las líneas temporales podrían colapsar. ¿Y qué pasa si colapsan? Se terminaría todo. ¿Un futuro sin Club 57? Por favor, sácanos de aquí. Si no salimos rápido de aquí, nos van a borrar a todos. Este internet suena interesante. Ya lo quiero conocer.